Sí, bueno, el viaje largo, por suerte ya estamos aquí en La Coruña y con la edad de que empiece ya mañana el partido, sabemos que nos ha tocado al peor rival pero bueno, si estamos bien, tendremos nuestras opciones. Sí, es claro que una de nuestras principales bases es la defensa, estamos disfrutando muy bien, nos gusta correr, pero también sabemos que Valencia es un gran equipo, de los mejores defensivamente, de los mejores ofensivamente y tenemos que hacer un buen partido para llegar con la defensa nacional. En el equipo, ¿qué decís? ¿Hay ganas de hacer una buena copa? Porque para la final, ¿estáis ahí y es más que ver el paso que tenéis a la final? Hombre, claro que no cuesta de hacer una buena copa, es claro que como mínimo hay cuatro equipos por encima nuestro, los que quedaron por delante nuestro en la primera vuelta de la Liga Regular, es claro que son favoritos ellos, ojalá, no se llegue a la final, pero es claro que lo tengo muy difícil, pero bueno, tenemos un partido primero mañana, y vamos a ver, ojalá pudiéramos ganar mañana y después ya veremos, pero antes de eso hay que pensar en el partido de mañana, que será un partido muy difícil. ¿Qué le va a afectar realmente la presión del partido? ¿Es la presión de llegar con Morillo? Pues no lo sé, ojalá le afecte la presión, pero son jugadores de mucha experiencia, el entrenador también, han jugado muchas copas de rey, hay más de un ganador de Euro Cup, o sea que bueno, son jugadores con mucha experiencia, vienen ya con las pilas puestas porque están en mi mano de Euro Cup, ya ese factor sorpresa ya no lo tenemos, o sea que nos espera un rival muy difícil. ¿Y en Liga su estando tanto como hace dos meses? Pues sí, en Liga Andes ha perdido un partido, ha perdido un partido y ha perdido contra la Uralcucha en el mejor momento de la Uralcucha, que viene a ganarle en Euro Liga en su campo a CSK, de ganar fuera en el campo de Madrid y del Barça, o sea que bueno, ha perdido en un campo muy difícil, y bueno, en Liga Andes solo ha perdido un partido. Bueno, primero son nosotros mismos, si somos nosotros mismos, si hacemos nuestras cosas bien, seguro que tenemos opciones, es claro que tenemos que limitar su juego, porque bueno, es un equipo que no tiene un referente ofensivo, sino que cada partido son diferentes los jugadores que pueden anotar, que pueden hacer daño y algo más difíciles. ¿Tú como veterano del Vendangá, es una de las copas más abiertas de los últimos años? Eso de papel, sí, en principio sí. En principio de los últimos 3-4 años seguramente será la más abierta, contando que bueno, tanto Valencia como la Uralcucha están en un nivel muy alto, pero bueno, sí que nosotros que estamos un poco atrás, pues bueno, en principio llegamos a ese nivel, pero ya lo veremos mañana.